Que te preparen que lo que viene es pa' creer Duro Mamita yo se que tu no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tu te deja llevar Duro Todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro Mi gata no es pareja en el por que Ella le gusta la gasolina Dame mas gasolina Para la me encanta la gasolina Dame mas gasolina Ella le gusta la gasolina Dame mas gasolina Para la me encanta la gasolina Dame mas gasolina Ella vende las turbina No discrimina No se pierde en un paris de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina Angue en carro, motoras y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame mas gasolina Dame mas gasolina Dame mas gasolina Ella le gusta la gasolina Dame mas gasolina Dame mas gasolina Ella le encanta la gasolina Dame mas gasolina Pa' que yo tomo los mejores No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tu haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Cuando bailas a ritmo de los tambores Continuando